Escuchas al mejor DJ colombiano Pero dime, ¿a qué te diste? DJ Cristian Meg Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailándose sin le doy Ya le encanta como le dan Hoy le doy Dembo, Dembo Bailándose sin le doy Dembo, toma Dembo Ya le encanta como le dan Hoy le doy Dembo, Dembo Ey yo Esa nena cuando baila me vuelve Tú bailando el Dembo Dembo, Dembo, Dembo Me vuelve loco Bailando el Dembo Esa nena cuando baila me vuelve Tú bailando el Dembo Dembo, Dembo, Dembo Dembo me vuelve loco bailando el Dembo Y me salió Piku Me le puse duro y la maté en la raya De nada que sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche toddy me salió pico, le puse duro y la maté en la raya. Y nadie sabe más que el sol está que quema. Yo te traje baño y vamos pa' la playa. Anoche chumón, vamos pa' la playa. Vamos, vamos pa' la playa. Vamos, 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 pa' la playa. Vamos, vamos, pa' la playa. Vamos, 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 pa' la playa. Sol, playa y en la arena vamos allá. Que hace calor, que hace calor y date el pantalón. Go, go, playa y en la arena vamos allá. El incomparable. Que hace calor y date el pantalón. El sudamante. Yo quiero morir peleando, peleando. Yo quiero morir peleando, peleando. Yo quiero morir peleando. Yo quiero morir peleando, peleando. Yo no la llamo. Siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos. Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en eso, pero nos amamos. Ay, vamos. Ah, 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 ah. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Ay, vamos. No importa si estás lejos. Siempre te siento presente. Yo estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle, resuelviendo mis problemas. Para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo. Tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo, es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso nos gustamos. Qué mal le vamos a decir así, nos enamoramos. Ay, ah, ah. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en eso, pero nos amamos. Ay, vamos. Ay, ah, ah. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Ah, ah, bebé. Sexual, bebé. Sexual, bebé. Yeah, yeah, yeah. Tu cuerpo me arrebata. Tu cuerpo me vuelve loco. Tu cuerpo, man, me arrebata. Tu cuerpo me tiene loco. Tu cuerpo, man, me arrebata. Bata, 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 bata. Ella se arrebata. Bata, bata, bata blanca. Se arrebata, yo no sé lo que le pasa. Esa chica se arborota. Sentirme bien, pa' pasarla bien Atrévete te te pa' tocarte Sentirme bien, pa' pasarla bien Atrévete, atrévete, atrévete Atrévete te te, salte del closet, escápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hiper Préndete, 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 préndete... Si tú quieres que te toquen, ay, 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 yo te rozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el poco, ay, 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 yo te la rodentico, ay, 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 así que préndete, yo mira, ay, 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 que aquí también los guardias, ay, 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 yo mira pa' tú, ay, 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 yo te rozo suavemente, ay, ay, ay. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Lo siento, me cae en tu cuerpo, quererte me arrepiento, yo lo decidí, con la mar y no vivir, yo ya en vuelo, en busca de otros besos, me coge tus muertes, casi me entregué aquí, y voy a vivir. Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Entra al cuarto, súbele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer, callao, métele caliente, cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes, en las de party lo montamos en un hotel, y ya. Métele, cáliente, 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 cáliente. Dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesuras Esa noche te travesuras Esa noche te travesuras Esa noche te travesuras Te voy a demorar y en mi tu chocura Esa noche te travesuras Tú estás buscando mi cadentera Esa noche te travesuras Te voy a demorar y en mi tu chocura Esa noche te travesуры ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!